Muy buenos días en América, buenas tardes en Europa, bienvenidos a nuestro análisis de mercados en vivo del día de hoy. Soy Juan Maldonado, director de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes estos conceptos de ondas de Elliot, este análisis y nada mejor que analizar estos mercados en vivo. Antes de comenzar nuestro análisis, hoy vamos a comenzar con el euro, pero antes de hablar un poco de este mercado, quiero hacer un poco de análisis intermercado. Estamos en medio de una pandemia donde los mercados están subiendo, el S&P está subiendo bastante, yo logré entrar en el S&P la semana pasada en el 3195 en el E-Mini, el índice es aproximadamente 10 puntos por encima y el precio está subiendo bastante en estos mercados. Pero más allá, este no es un webinar de futuros en sí, es más que todo de Forex, pero quiero que llevemos esta información al mercado Forex, cómo podemos llevar todo esto al mercado Forex. Entonces para eso voy a hacer un ejercicio con la curva M2, que para mí en este momento es la curva conectora entre la economía, lo que está haciendo la Fed y el mercado de monedas y por supuesto la fortaleza o debilidad del dólar. Para esto vamos a utilizar este weekly, quiero que hagamos un ejercicio aquí bien interesante que la semana pasada hice para mis clientes y que les gustó bastante, recibí varios e-mails de las personas de la membresía comentándome lo valioso que había sido este análisis y por eso quiero compartirlo con ustedes hoy. El M2 es simplemente la cantidad de billetes disponibles en la economía. Siempre nosotros como expertos en finanzas recibimos esa pregunta, ¿no? ¿De algún familiar? Bueno, ¿y por qué el Banco Central del país, por qué no imprime más billetes y todos somos millonarios? ¿Cierto? Siempre recibimos esa pregunta, incluso desde que estamos en la universidad estudiando economía o estudiando finanzas, es de las primeras preguntas que los familiares o amigos nos dicen. Y muchas veces, pues sabemos que es una pésima idea dependiendo del país. Por ejemplo, en Venezuela, si han visto que esa fue la estrategia, imprimir billetes, cerremos fábricas, imprimimos billetes y le regalamos esto a todas las personas y miren lo que está pasando. Entonces, obviamente, no es bueno por el tema de la inflación, pero Estados Unidos es otro nivel. Estados Unidos es otro nivel. Estados Unidos no sufre de inflación. Como pueden ver, la inflación últimamente ha estado incluso negativa, que ya es perjudicial, se va para el otro lado. Y esta curva es la curva de la cantidad de billetes. La cantidad de billetes que se están imprimiendo y que se están pasando al mercado. Y prácticamente se están regalando. No sé si están al tanto de los programas de desempleo en Estados Unidos, donde se agregaron, fuera de lo normal de lo que se le entrega a cada persona cuando está desempleada, se le agregó cerca de 600 dólares semanales a cada persona. Ya ahorita se va a desmontar el programa, pero pues está haciendo prácticamente eso. Vamos a imprimir billetes y se los regalamos a las personas. También se les envió un cheque de mil dólares adicional al principio de la pandemia, a la mayoría estadounidenses que ganaban menos de 100 mil dólares. Y por eso, pues vemos esta aceleración en la curva. Naturalmente, la curva del M2 tiene que crecer en el tiempo porque la economía va creciendo. Entonces ustedes pueden ver esta curva aquí desde 1984, como ha venido subiendo en el tiempo. Eso es algo normal. ¿Por qué? Porque la economía va creciendo y se necesitan más billetes. ¿Cierto? Eso es normal, es sano, no hay ningún problema. Pero noten la aceleración que estamos viendo en la curva. En la aceleración que estamos viendo en la curva durante la época de la pandemia. Entonces, como ustedes saben, el S&P al principio de la pandemia, cuando comenzó, cuando llegó a Estados Unidos, cuando comenzaron los cierres, entonces se hizo, se cayó el mercado y la Fed salió de una forma muy agresiva y dijo, no, voy a imprimir billetes. En resumidas cuentas, voy a imprimir billetes y voy a salvar esta fiesta. Y lo hizo. Y funcionó. Entonces, esta aceleración en el M2 se puede ver claramente. Si simulamos de una forma fácil, de una forma simple, cómo hubiese sido la curva, y aquí tengo que moverme un poco a la derecha, cómo hubiese sido la curva sin la actuación de la Fed. Supongamos que no hubiese sucedido una pandemia, sino que el mundo hubiese seguido en su crecimiento normal, más o menos hubiese sido algo como esto. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Más o menos. Y en términos de tiempo, quiere decir que estaríamos en el 2026, 2025, en el nivel de cantidad de billetes que necesita el mercado que se está presentando hoy en día. ¿Cierto? Es un análisis bastante sencillo. Estamos con un M2, probablemente unos 4 años, 6 años, 5 años más adelantados de lo que deberíamos estar en una economía normal. ¿Y esto qué quiere decir? Desde el punto de vista de oferta y demanda. Entonces, tenemos el famoso equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Cierto? Y ese es el precio. Entonces, por un lado, tenemos la demanda y por el otro lado, tenemos la oferta. Es una balanza. ¿Cierto? Y, en este caso, ¿de qué estamos hablando? De los dólares americanos. ¿Qué es la curva M2? Pues, la oferta de dólares. Y, con eso, cuando la oferta está muy alta, ¿qué pasa con él? Y la demanda se mantiene igual o disminuye, el precio, pues, va a subir. Perdón, el precio va a bajar. Y, cuando tenemos la oferta disminuyendo y la demanda creciente o estable, el precio va a subir. Esto quiere decir que el dólar tiene una presión bajista, en términos generales, por la cantidad de dólares que están en el mercado. ¿Cuáles son los factores que pueden influenciar la demanda? Entonces, primero, que el mercado en Estados Unidos se fuera a la baja, por ejemplo, que el S&P colapsara, algo que no creo posible, pero es un escenario. ¿Por qué subiría la demanda de dólares ahí? Porque si el mundo está en problemas, sabemos que el S&P es el termómetro de la economía del mundo, entonces, todos saltarían a comprar dólares, a cubrirse en el país más seguro del mundo, que es Estados Unidos, que es la economía principal del mundo. Entonces, esa es una opción. Y la otra opción es que Estados Unidos esté tan bien, que el mercado esté subiendo tanto, que sus indicadores estén tan buenos, que los inversionistas internacionales dicen, queremos ir a Estados Unidos a invertir. porque ¿quién no quiere estar largo en un Tesla? ¿Quién no quiere estar largo en un Amazon? ¿Cierto? ¿Quién no quiere estar largo en un Apple? En el largo plazo. Todos queremos estarlo. Entonces, eso atrae inversión extranjera y puede aumentar la demanda de dólares. Pero, sin duda, hay muchos dólares. Entonces, tenemos que partir del principio que hay un exceso de dólar y que el dólar está débil. ¿Cierto? Así de sencillo. Si pasamos esto al gráfico del dólar, pues no lo confirma. Aquí lo tenemos. Voy a pasarlo por un momento a gráfico de línea para que lo podamos ver. También voy a hacer el weekly. Eso. Y podemos ver que durante esta aceleración del M2, el precio del dólar, el dólar index, ha estado bajando. ¿Sí? Tiene sentido en la foto grande. Porque hay más dólares en el mercado. Entonces, lo único que esto puede reversar la tendencia es esos dos factores. o un desastre o lo opuesto al desastre, un crecimiento histórico. Yo me voy más por el segundo lado. Desde el punto de vista fundamental, que Estados Unidos la recuperación sea tan increíble que quedemos mejor que antes en un corto plazo. ¿Sí? Entonces, eso puede aumentar la demanda de dólares. Con estas reflexiones, vamos ahora a enfrentarnos al gráfico en el euro y algunos otros pares para ver lo que está sucediendo. Quiero comenzar en el euro en el gráfico semanal. En el gráfico semanal, si ustedes han seguido mis reportes, hace un par de semanas les comentaba que estaba comprando euros aquí para apuntar al 1420. Pueden encontrar ese artículo en FX Street y en Club de Capitales si lo quieren repasar. Entonces, el precio sube e impacta el objetivo. ¿Sí? Incluso va más allá. Bueno, todo lo que se explicó en el artículo tal cual sucedió. Pero, ahora, estamos en un punto bastante interesante porque la onda 2 en términos de Elliot previa y ustedes no necesitan ser un experto para estar aquí en este análisis, no se preocupe, si el precio sube por encima de este nivel que es alrededor del 1.15, es incluso un poquito más abajo, pero a grandes rasgos es el 1.15, el conteo semanal tendría que cambiar. Es decir, que estaríamos en una figura expansiva. Si el precio sube, ¿cierto? Ahí es objetivo, no es subjetivo, nada. ¿Cierto? Si el precio sube, simplemente el conteo se actualiza, se cambiaría por algo más alcista. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo hacer trading con esta información? Entonces, mi último trade fue allí, en esta consolidación se compra y se apunta al 14.20, ¿sí? En términos de análisis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y viene la pregunta frecuente, ¿no? ¿Por tener un conteo de Elliot posiblemente bajista vamos a vender en este momento? Porque el trader novato y el trader como fanático con las estrategias lo que termina haciendo es lo siguiente, dice, ve este análisis o lo hace por su propia cuenta y dice, listo, esta es una onda 2, pues fácil, voy a vender. ¿cierto? Porque estoy en la onda 2, pero probablemente entonces también vendió aquí o probablemente también vendió aquí o probablemente también vendió aquí porque también estaba en la onda 2. ¿Sí? Sí comienzan a ver ese gran error y si vende también acá, supongamos que ha venido en contra de la tendencia vendiendo y vendiendo y vendiendo, yo he estado comprando, entonces, ¿qué hace ese trader? Entonces, va a vender y si el precio sube y crea la invalidación de Elliot, ese trader va a decir, oh, oh, perdí mi cuenta, Elliot Wave no sirve, Elliot Wave es subjetivo, ¿cierto? es lo que oímos porque si tengo una onda 2 el precio tiene que bajar porque yo soy el que le ordeno al precio para donde debe ir. Esa es la mentalidad del trader novato y el trader perdedor que siempre hace un análisis y el mercado tiene que seguirlo y si no se frustra, ¿cierto? Ahora, veámoslo desde el punto de vista del manejo profesional de un tipo de trade como este porque claro, si este conteo está en lo correcto, pues vamos a tener un movimiento bajista. Ahora, veámoslo desde el punto de vista un poco fundamental y lógico. Si tenemos un dólar débil porque el M2 está volando, entonces, ¿por qué el euro puede caer? ¿Por qué el dólar se puede fortalecer? Ya vimos los dos escenarios. Escenario A, que Estados Unidos colapse y el S&P se caiga o escenario B, que el crecimiento sea extraordinario para que el dólar se fortalezca. Pero si el crecimiento va ahí despacio, en un buen promedio, creciendo con retrocesos, con aceleraciones, con desaceleraciones, en ese caso, el dólar va a ser muy débil y el euro va a seguir subiendo. ¿Listo? Son conceptos técnicos, claves, fundamentales que debemos tener en cuenta. Ahora, en ese orden de ideas, vamos a bajar a marcos de tiempo más pequeños para validar, que es la palabra clave, antes del trade. Para un trade necesitamos conteo de ondas de Elliot más validación. Y ahí es donde se encuentra la entrada. Entonces, vamos abajo. Vamos por aquí. Y en cuatro horas he estado siguiendo la tendencia. A ver, les muestro un momentico aquí el artículo de junio 22, que lo pueden visitar en FX Street o en Club de Capitales. Y veamos lo que estábamos viendo aquí. Lo pueden leer si no lo han leído. Y estábamos buscando este final de Onda 4. Agrandemos el gráfico. Este era el estimado. Y este es el actual. Entonces, yo hice ahí por ahí algunos ajustes, en el conteo, hice por ahí algunas maniobras, pero como pueden ver en términos de dirección funcionó muy bien. Ahora, la pregunta es ¿estamos aquí para dónde vamos? Porque el euro está bastante alto su precio. ¿Cierto? Ya es como muy tarde para comprar, no sé si estén de acuerdo. La última compra, por lo menos de un swing grande, fue en esa correctiva. ¿Sí? En toda esta correctiva. Se analiza, se toma una decisión, y ahí es cuando la parte de traders que llevamos dentro dice, listo, yo voy a entrar aquí, yo voy a entrar aquí, yo voy a establecer mi stop loss aquí, ya viene como la magia del trading, ¿no? A veces, incluso teniendo la dirección, se hace un desastre el trader que no sabe operar y termina es perdiendo, incluso sabiendo hacia dónde vamos. Entonces, volviendo al tema de validar el final de la onda 2, voy a ir al marco de tiempo de una hora y les voy a dejar un plan de trading bien sencillo. Entonces, sabemos que que todo fundamentalmente puede estar en nuestra contra. ¿Listo? Entonces, primera semilla que vamos a poner en nuestra mente. El euro fundamentalmente tiende a subir. No tanto porque el euro sea fuerte o débil, sino porque el dólar es muy débil. ¿Por qué el dólar es muy débil? Porque hay muchos dólares en el mercado. ¿Cómo sabemos que hay muchos dólares en el mercado? mirando la curva M2. Completamente objetivo el análisis. Ahora, ¿qué puede pasar para que eso cambie? En términos técnicos, si este es el techo del mercado, yo aquí no compraría y mucho menos vendería, pero si este es el techo del mercado, entonces, vamos a ver cinco ondas de Elliot. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuando estas ondas aparezcan bien claras, bien precisas, cero subjetivas, esperamos el descuento, entonces, tres ondas en contra. ¿Listo? Y ahí, esta sería onda uno y onda dos, ahí yo buscaría la entrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues, usaría mis estrategias, pero si no tuviera las estrategias, supongamos que estoy en medio del desierto con una hoja de papel que alguien me pasa y me dice, mire, aquí está el precio actualizado del euro, entonces, y no tengo indicadores y no tengo nada, entonces, haría este dibujo y diría, vendo aquí a la ruptura de la línea de tendencia onda dos. Sí, eso es lo que yo haría, si estuviera en la mitad del desierto. Pues, con las estrategias, con los indicadores y, pues, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, naturalmente, entraría más rápido. Pero, así de simple, sí, así de simple. y si el precio en el euro vuelve a subir por acá, que es lo más probable, entonces, analizamos el momentum, en este momento el momentum está en pérdida, revisamos el momentum y si el momentum sigue en problemas, volvemos a buscar las cinco ondas de Elliot y las tres en contra. porque puede que en el weekly impacte el 1.15 y nos haga cambiar el conteo, pero eso no quiere decir que ahí se vaya a disparar al alza, también podemos tener un retroceso. entonces, ahí estamos, eso es lo que yo estoy siguiendo, eso es lo que estoy mirando en el euro. Quiero mostrarles algo más. Veamos, veamos el dollar cat. En el dollar cat, esta semana, mi plan era vender el dollar cat, pero no lo hice. A ver, les muestro mi experiencia con el dollar cat. Momento que estoy aquí abriendo el gráfico que les quiero mostrar. Esto hace parte de los gráficos que reciben mis clientes todos los días. Entonces, quiero mostrarles el reporte de ayer para que viajemos un poco en el tiempo y veamos cuál era el plan. Eso. Listo, entonces miren, este es el reporte del día de ayer en el dollar cat. Entonces, el conteo de Elliot nos sugiere que necesitamos ver un ciclo bajista con un objetivo mínimo por aquí abajo. Sí, hasta ahí está claro. Entonces, el día de ayer, mi estrategia, yo todos los días planeo las estrategias, actualizo los conteos, esto, pues a veces de un día para otro puede cambiar, todo esto, ¿no? Pero, mi estrategia era la siguiente. Dije, voy a buscar cinco ondas y apenas marque el retroceso, mi dollar cat, me voy en corto, porque aquí tengo una altísima probabilidad desde el punto de vista Elliot Wave para visitar esta zona del 1.35 por lo menos o más allá. Sí, pero ese era mi primer objetivo. ¿Por qué sabía esto? Con tanta probabilidad. Gracias al estudio de la correctiva. Y esa es una de las puntos más importantes que un analista técnico puede aprender. Bien sea que se especialicen las ondas de Elliot como yo lo he hecho, que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere bastante trabajo o de pronto que lo haga de una forma más simple entre diferenciar entre una correctiva y un impulso. Pero créame que ese es uno de los pilares del buen trading. porque yo ya sabía que esto era correctivo más no sabía cuándo iba a terminar pero por eso me fui con esta configuración. Ese era mi plan. Ahora veamos lo que pasó y el motivo por el cual no pude entrar en el trade. ¿Listo? Entonces este es el actual. El forecast era 1, 2, 3, 4 y 5 A, B y C donde este iba a ser 1 y este iba a ser 2. Entonces mi plan, yo planeo los trades con mucha anticipación. Nunca debemos improvisar. Eso es lo peor que usted puede hacer en su trading. Siempre se planea con anterioridad y usted dice ¿qué es? Esa es la pregunta que usted debe resolver primero cuando está haciendo trading. ¿Qué es lo que yo debo ver en mi gráfico para entrar en el trade que quiero tomar? ¿Listo? Esa es la pregunta clave que usted se debe hacer. En mi caso, al hacerme esa pregunta, este fue el resultado como lo acabé de dibujar en el reporte del día ayer. ¿Cierto? Y noten que el dollar cat tenía planes diferentes. Se aceleró y se fue a la baja sin marcarme mi configuración. ¿El conteo estaba correcto? Sí. ¿Cierto? El conteo estaba correcto porque cayó y la dirección era correcta y esto era una correctiva y el precio necesitaba ir por lo menos acá donde los profesionales tomaron profits como pueden ver y siguió. ¿Cierto? Perfecto. ¿Pero fue un buen trade o una buena configuración de alta probabilidad para haberla tomado? Las respuestas no. Por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Entonces noten que no necesariamente conociendo la dirección del precio vamos a entrar en un trade. Pero ahora imagine que usted como trader tiene por ejemplo vamos a ver por ejemplo que tengamos tres pasos para ser exitosos. Sí. Que a uno que me preguntaran bueno pero en resumidas cuentas cuáles son los tres pasos dígame tres pasos para yo ser exitoso en esto en este negocio. ¿Listo? Entonces el primero que yo le diría que debe usted dominar es saber hacia dónde vamos. Entonces dirección del mercado. Así que usted vea un gráfico y usted diga voy a voy a ir hacia arriba o ir hacia abajo o no creo que vaya a ningún lado puede ir arriba puede ir hacia abajo todo eso debe definirlo. Si usted no es exitoso en este primer paso frene y trabaje en esto hasta lograrlo. ¿Sí? Como en este caso el Dólar Cat yo creo que esta es una correctiva y yo creo que vamos a bajar. ¿Sí? Entonces cuando uno logra ser exitoso en este primer paso obviamente no va a ser el 100% de las veces pero sí un alto número aquí sí necesitamos que esta efectividad sea bastante alta un 80 o 90% de las veces que estemos en lo correcto en términos de dirección. Dos cuando pasamos esta primera fase entonces ahí sí nos preguntamos cómo vamos a entrar cuando encontramos la futura dirección del mercado entonces podemos buscar las cinco ondas yo dependiendo de la estructura a veces soy más agresivo ya viene toda esa parte de trabajo personal de la parte estratégica entonces podemos decir que el segundo paso es la estrategia ¿cierto? y el tercer paso cuando ya tenemos dominada la estrategia es administrar la posición abierta por supuesto el riesgo y administrar el trade porque si yo digo no es que voy a ir hasta este punto de aquí y aquí cierro mi trade y luego hago esto eso es mentira este trade puede haberse dado la reversa aquí en soporte porque salió x o y noticia y haber subido como puede haber acelerado como lo hizo como puede acelerar más como puede reversarse aquí ¿si? entonces la administración del trade es clave algunas veces nos vamos a llevar una gran sorpresa como esta y vamos a ganar bastante otras veces no ¿si? entonces por eso debemos este tercer paso es el que debemos dominar cuando ya hemos logrado dominar la dirección del mercado y cuando sabemos con una alta precisión el cambio del ciclo ¿cierto? esa administración es clave y lo otro es perder muy poquito cuando estamos en cuando no estamos en lo correcto ¿si? cuando no estamos en lo correcto perdemos muy poquito y cuando el precio se comienza a mover apretamos stop con trailing o de forma manual si nos sacó antes de tiempo por un retroceso perfecto no nos vamos a sentir mal es parte del negocio entonces recuerden que su objetivo como traders es no perder si es no perder si están empezando o si están en un punto donde pierden su objetivo es llegar al break even en su trading en general no ganar no perder y ahí comienzan las ganancias pero si usted está perdiendo y perdiendo y no controla que se le está saliendo todo el capital de su cuenta pues nunca lo va a hacer pero créame no importa si usted aprende con nosotros en club de capitales o aprende los libros o como usted quiera no importa por supuesto tiene las puertas abiertas en nuestra academia pero si usted logra dominar estos tres pasos uno por uno vaya despacio va a ser exitoso con toda seguridad les dejo ese consejo para que lo tengan en cuenta demos un vistazo al S&P les voy a contar mi experiencia de trading en el S&P y lo que estoy viendo hacia el futuro entonces aquí tenemos en el S&P la onda uno un retroceso bueno antes de eso veamos un weekly por el momento quiero mostrarles el largo plazo listo entonces en un resumen de la pandemia en el S&P el S&P sufrió esta super caída cuando el S&P sufrió esta caída yo estaba pensando que el iba a subir e iba a caer listo ese era mi pronóstico ahora que sucedió el precio subió cayó un poquito volvió a subir en ese momento todavía yo pensaba que iba a caer pero no lo vendí listo no lo vendí ¿por qué no le entré en el corto? porque no me marcó la validación recuerden que necesitamos análisis más validación son los dos componentes si no sucede la validación no entramos en corto entonces yo no le entré en corto pero mi pronóstico era bajista entonces aquí sucedió algo técnico muy interesante y ahí en esta zona le cambié es decir que yo no puedo decir que haya detectado el piso en el S&P si yo no lo hice ¿dónde vi que el S&P iba a subir? aquí en esta zona y desde ahí si me comencé a posicionar en largo y he tenido unos trades increíbles entonces aquí ya comencé a dibujar como unos escalones en S&P 3100 3200 3300 3400 que era donde estábamos antes de la pandemia y de ahí pues yo he hecho swing interno swing 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 y ya voy a tomar otro swing muy pronto voy a volverme a subir en la compra la idea es llegar al 3400 cuando lleguemos al 3400 el precio puede seguir 3500 3600 3700 eventualmente hará un retroceso ese retroceso puede ser o como este si tenemos que ya es difícil ¿no? porque es que estamos recuperándonos muy rápido o por ejemplo esto y seguir subiendo ¿desde hoy puedo dibujar de esa manera el precio? no y yo creo que nadie en este mundo lo puede hacer ¿cierto? entonces en el momento que esto llegue que el retroceso llegue pues vamos a decidir si se nos acelera el momentum podemos ir con algo más profundo si desacelera el momentum podemos ir con algo más conservador eso dejémoslo para ese momento de momento solo tenemos como un sketch como como un un template llamémoslo así de las posibilidades pero con un alto nivel de probabilidad eso sí en el en el corto plazo mediano plazo estoy apuntando a cruzar el 3300 y luego el 3400 y además en términos de stocks estoy largo en Netflix y estoy largo en Alibaba y voy a estar largo en Bank of America Amazon no le alcancé a entrar bueno entonces vamos a marcos de tiempo más pequeños y les muestro lo que hice la semana pasada y lo que estoy planeando hacer en este momento entonces la semana pasada el S&P comenzó esta correctiva yo le compré aquí a la reversa en el 3205 dejé un stop de 10 puntos bien pequeñito es decir en el 3195 y en el Imini porque este es el índice en el Imini esos niveles son un poquito diferentes son 10 puntos más abajo ups un momento abrimos aquí el Imini aquí lo tengo en tiempo real entonces en el Imini esa consolidación fue aquí ¿cierto? y la entrada fue en el 3195 con el stop en el 3185 entonces noten toda esta cantidad de puntos un excelente trade ya esta mañana le cerré cuando vi que los compañeros profesionales están haciendo lo mismo esa es una buena estrategia ¿cierto? listo entonces le tomé profits y demás y ahora vamos al conteo y voy a bajar de una hora pero imaginen esto este tipo de trades arriesgo 10 puntos y me gano 70 eso es un 1 a 7 entonces con eso uno se hace lo que necesita para el mes más o menos ¿si? es muy bueno hacer este tipo de trading claro no vamos a atrapar este tipo de trades todos los días pero con 1 al mes ganamos lo que necesitamos para el mes pero bueno pasemos aquí a los detalles voy a volverme a subir en el S&P entonces ya estamos aquí en un marco de tiempo de 15 minutos nos vamos a concentrar en esto como estoy en onda 3 no creo que la onda 2 vaya a ser muy profunda entonces parto de ese de ese concepto y necesito tres ondas A, B y C ¿listo? ¿lo voy a vender en este momento? ¡No! jamás vendería el S&P no eso sería un error terrible aquí el punto es que tan profunda es la onda 2 eso es lo que no sabemos ahí si la bola de cristal comienza a sacar chispas ¿no? hacer cortocircuito cuando le decimos hacemos esa pregunta a la bola de cristal decimos bola de cristal díganos exactamente ¿hasta dónde va a llegar el S&P por favor? y ahí es cuando comienza a salir chispas en la bola de cristal no sé si les pasa lo mismo con su bola de cristal pero más allá de esa parte la estrategia es clave cuando esto nos marque la reversa yo me voy en largo y le cuento a mis clientes inmediatamente por el grupo de Telegram les voy a decir por ejemplo supongamos que fue aquí donde tomé la decisión 3.260 entonces no sé si será ese nivel si será más abajo entonces les digo a mis clientes me fui aquí me voy con unos 10-15 puntos de stop dependiendo de la estructura del mercado y nos subimos en la continuación si tengan en cuenta que ya tenemos 70 puntos de ventaja en este swing y aquí se toman los profits una muy buena decisión y esperamos el retroceso y nos volvemos a subir ahora ¿qué tal que un trader diga eso es un trading muy activo para mi gusto yo trabajo yo no tengo tiempo para eso entonces si tomo el trade aquí en la consolidación o aquí es que hubo incluso doble oportunidad entonces pues simplemente dibuja una línea de resistencia dibuja una línea de de tendencia ¿cierto? para ir mirando esto aquí pues viene la onda 2 y demás y pues deja su stop por ejemplo aquí en el 3239 y mantiene ese trade entonces en el peor de los casos se fue con 35 puntos si ese es el peor de los casos si no quiere hacer un trading más activo si quiere tratar de mantener el swing de más largo plazo si son diferentes formas de hacerlo ¿no? eso ya va como dependiendo de la personalidad de cada trader bueno los mercados financieros son muy apasionantes sin duda lástima que tantas personas pierdan ¿por qué? porque cometen errores psicológicos porque pronto no han dominado los tres pasos porque de pronto su personalidad no ayuda mucho porque están buscando el santo grial del trading que no existe algo que les llega al 100% de utilidad no utilizan stops bueno una cantidad de errores pero la buena noticia es que si usted está perdiendo o no está alcanzando sus objetivos todo tiene solución esa es la buena noticia todo tiene solución en esta vida pero eso sí deje de hacer lo que está haciendo para poder avanzar yo llevo muchos años en este en esta industria del trading tengo formación universitaria en finanzas y he dedicado mi vida anterior al trading me apasiona tanto el trading que me gusta enseñarlo pero enseñarlo en los mercados en vivo para mí eso es importante porque si nos dedicamos simplemente al pasado a que yo hice esto aquí yo hice esto aquí y demás creo que uno no aprende o por lo menos cuando yo estuve como estudiante como aprendiz bueno todos los días aprendemos cosas yo creo que uno como trader es estudiante toda la vida pero me refiero como a esa fase inicial para mí eso fue frustrante no encontrar mentores que nos enseñaran a hacer las cosas en los mercados en vivo si eso eso es importante entonces nuestra academia club de capitales se dedica a entrenar traders lo hemos hecho ya por 10 años en los mercados en vivo ustedes pueden tomar nuestros cursos y tienen acceso a las membresías donde se ven los mercados en vivo todos los días estos videos estos webinars como en el que usted está en este momento pues son unas pequeñas pequeñas muestras la punta del iceberg de todo lo que tenemos dentro de club de capitales si ustedes visitan nuestro sitio web en la pestaña membresía se encontrarán los tres niveles de membresía que ofrecemos en la actualidad con los instrumentos que cubrimos con las ideas de trade y con el análisis entonces aquí pueden visitar esa página tenemos una oferta al final de la página de avatrade y pueden abrir su cuenta seguir aquí unos pasos que hacen clic acá para ver un pdf y nos contactan y demás siguen los pasos y pueden tener acceso a nuestra membresía sin costo dependiendo de su depósito inicial también pueden tomar nuestros cursos tenemos cursos para todos los niveles desde básico hasta avanzado así que los invito a que exploren nuestro sitio web si tienen preguntas en la parte superior encuentran nuestro whatsapp allí un representante de servicio al cliente les atenderá les resolverá todas sus dudas o pueden escribirnos al correo electrónico bueno traders un placer compartir con ustedes este análisis para este mes muchas gracias por su tiempo espero que antes de este webinar ustedes hayan tenido un concepto del mercado y salgan con uno diferente para mejorar que tengan una excelente semana un excelente día y nos veremos en club de capitales que estén muy bien y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver